Ya eres tan peligroso, tu feliz año muerto de otra esposa Y tu mujer es una hermosa más hermosa Adiós, 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 adiós Y hoy te voy pa' no volver Lo que más hice, se quedó Por no saber de dónde creer Arriesgado, subido, me despido De tu belleza, sin tu talento tan precioso Tus edificios, adiós, 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 adiós Y tu mujer es una hermosa más hermosa Adiós, 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 adiós Y hoy ya me voy pa' no volver Lo que más hice, se quedó Por no saber de dónde creer